No lo he pensado, pero tanto la música como el básquetbol, porque me encanta, en algún momento a mi edad me gustaría probar el básquetbol profesional, entonces creo que eso aumentaría las probabilidades de hacer algo, por ahí de asegurar mi mano. Lo mismo me dijo mi esposa anoche que le acaricé a la cara y le dio un beso. Y la verdad es que siempre hemos tenido una relación muy amorosa, muy respetuosa con todos los medios de comunicación, sin importar el medio que ha sido, creo que nos vimos mi esposa y yo en una circunstancia extraordinaria, porque venía una noticia muy bonita para compartir, que bueno que era por una noticia bonita para compartir y no otra circunstancia difícil o trágica. Y la verdad es que lo digo con mucho cariño, reconocemos muchas caras de muchos de ustedes que nos hemos visto a lo largo de muchísimo tiempo y cuando les decimos que nos da gusto verles de nuevo, se los decimos de todo corazón, hay cariño, hay respeto, hay admiración y eso es algo que siempre van a recibir de parte nuestra.